Además de toda la recaudación que estamos haciendo, también como te comentaba, damos conferencias. Una de las conferencias se llama ¿Qué rollo con tus huevos? ¿Y qué encierra esta conferencia? El decirle a los jóvenes de 15 a 35 años de edad cómo se deben llevar a cabo la autoexploración testicular y cuando encuentren algo extraño en alguno de sus testículos, acudir a qué doctor, al urólogo. Para el cáncer testicular, que es el tumor más común y tumor sólido en los jóvenes del rango de edad que te acabo de comentar, pues esta información es fundamental. La pueden encontrar en nuestra página en www.fundacionrebecadealba.org o aquí mismo en el bazar, aquí en Boulevard de la Luz 777, en fase del Pedregal, hoy, mañana, miércoles y el jueves, de 11 de la mañana a 8 de la noche, encuentran toda la información. Es la información que nos dijo, porque nos vio la vez pasada, que dijeron algo de, que dijimos algo de mi globo C y no me acuerdo si fue nieto o fuiste tú, que dijeron que Rebeca de Alba, no sé qué, y les mandó su recadito y de verdad se nos pasa. ¡Qué fuerte, Rebeca! No sé quién fueron ustedes dos, pero Rebeca está al pendiente. Con hartos, porque dice Rebeca con hartos. Rebeca está bien al pendiente de hablar a lo macho, ¿eh? Para que vean, para que no anden hablando mal de mi amiga Rebeca. Oye, no estamos hablando mal, pero a ver, dinos una cosa, ¿no, Roberto? La neta del planeta, ¿llegó hora y media tarde o no llegó hora y media tarde? Porque a mí me dijeron que llegó hora y media tarde. ¿Cuándo? ¿Hoy en la conferencia? No, llegó a las 12 el día, ofreció una disculpa, le tocó mucho. Ah, bueno, entonces. Lo que pasa es que ella vive hasta el norte de la ciudad. Bueno, y eso no es pretexto, hay que levantarse más temprano, pues ¿cuál es el problema? No había tráfico. ¿Cuándo tú llegas tarde? Ay, no, eso no digas, eso no es, eso no te pareció, ¿verdad? Pero bueno, le mandamos un saludo, le mandamos a Rebeca y apoyen, por favor. ¿Y cuánto va a costar eso, Norberto? No, tú vas y compras lo que quieras, hay de todo, hay pulseras, hay frutas, hay bolsas, cinturones, de todo tipo de cosas y una parte va para esta fundación. Una campaña con muchos huevos. Lleva más de 800 niños que ha ayudado a Rebeca de Alba, entonces imagínate, y 200 adultos que tienen cáncer de testículos es lo que ha ayudado a Rebeca de Alba. Y Wisin, están tanto alarde, ni promocionantes, como otros artistas, que nada más porque donan tantito, bueno, ya quieren que les pongan un monumento. Ahí te hablan, Pati Manterola. Ah, yo no dije nada. Lo que está diciendo, Norberto. Lo dijiste, tú no lo dije yo. Ya iré a ver más o menos las cuentas de precisamente de la fundación de Pati Manterola y ahí les contaré parte de la historia. ¿Por qué no lo hacemos, Norberto? También, a ver si se ve cuántos ha ayudado ella. Exactamente, lo dijiste.